Yo he tenido la oportunidad de estar en su escuela el año pasado y bueno, el trabajo que hacen es espectacular moviendo a gente, enseñando a gente y haciendo cosas muy distintas y que yo creo que son un ejemplo a seguir por muchos no solo ya por la metodología que utilizan sino por el espíritu que tiene trabajo y por la pasión que ponen en todo lo que hacen así que yo personalmente creo que son un ejemplo a seguir como PGA si yo imagino un PGA, me imagino a estos dos tíos me encantaría que todos fuéramos un poco como ellos y bueno, voy a dejar aquí con ellos a que os cuenten su historia que está muy bien Bueno, buenos días a todos como he dicho, somos dos hermanos Garzón para los que no nos conozcan, yo soy Oscar y él es Javier y antes de empezar, estamos encantados por supuesto de compartir nuestro proyecto con ustedes y antes de empezar, sí queremos agradecer a José Vicente, a David, a toda la PGA, al equipo por la oportunidad que nos han dado de estar aquí hoy exponiendo y también agradecerles el trabajo que están haciendo se merecen también por nuestra parte un reconocimiento porque creemos que están haciendo una gran labor por el colectivo y animarles a que sigan así porque una parte de este proyecto Playgolf, un pedacito de este proyecto Playgolf también es de la PGA de España sin duda nos han apoyado mucho y nos han ayudado y también se merecen que digamos esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!